Te pedí un beso Morena pero tú me lo has negado Te pedí un beso Has grito como me sientes Hasta del cuello trajado ¿Y por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser ¿Y por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser ¿Y por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser Me gustan las cuentas claras como el chocolate espeso Me gustan las cuentas claras como el chocolate espeso Si tú me niegas tus besos, yo te los robo a la brava Si tú me niegas tus besos, yo te los robo a la brava ¿Por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser ¿Por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser ¿Por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser Es que lo que yo te pido fue delito ni pecado Es que lo que yo te pido fue delito ni pecado Un beso tú me has negado, yo te los robo a la descuido Un beso tú me has negado, yo te los robo a la descuido ¿Por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser ¿Por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser ¿Por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser ¿Por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser ¿Por qué dijiste así mujer? Casi no te dejan compraser